El Ministerio de Salud declarará alerta sanitaria ante el incremento de casos de viruela del mono en el mundo, pero aún no se detecta casos en el Perú. Más vale prevenir que lamentar. En relación a la fiebre monocis, estamos declarando la alerta. Debemos estar generándola desde el día de mañana, pero sí, ya se está declarando en nuestro país, todavía no tenemos ningún caso, pero sí ya se está declarando la alerta para prevenir cualquier eventualidad. A pesar de que no hay ningún contagio de la viruela del mono, nuestro país entrará en un estado de alerta epidemiológica ante un posible brote de esta antigua, extraña, pero contagiosa enfermedad. Tener los cuidados como todos y el monitoreo de nuestra población continua a través del INS y el CDC. Ya hay casos en Reino Unido, España, Italia, Portugal, Suecia, Canadá y Estados Unidos. Es endémica de África, generalmente asociada al comercio con animales. Sin embargo, hay algo que a los expertos les llama la atención. Grupo de casos que están presentados en Inglaterra, que no tienen ninguna conexión entre estos dos clústeres, y que al parecer pudiera estar relacionada con una transmisión local, pero todavía se sigue investigando. Y también estamos observando que ya en varios países, principalmente de Europa y aquí en Estados Unidos, se están notificando algunos casos. Según los primeros estudios, el virus se estaría transmitiendo por vía sexual en personas del mismo sexo. La enfermedad, si se logra tratar, no es mortal. La vacuna para este caso específico no la tenemos aún en nuestro país. Las personas que han sido vacunadas contra la viruela ya hace bastante tiempo, tienen una protección, ¿no? Casi 85%. Esta vacuna ha sido aprobada en algunos países, ¿no? En Estados Unidos se utiliza para el personal de salud o para laboratorios que trabajan con este tipo de virus, ¿no? En el Perú todavía no está licenciada, pero obviamente si es que se presenta un brote, se van a ver las medidas para poder atender a la población. La enfermedad se contagia a través de las gotículas respiratorias, en ponerse en contacto con las lesiones y también por el uso de la ropa de los pacientes. El periodo de incubación es de 6 a 13 días, aunque puede llegar hasta los 21 días. Esta enfermedad se caracteriza por... tiene dos fases, ¿no? Un periodo prodrómico en el cual puede tener dolor de cabeza, puede tener siebre, ¿no? Y luego, después de más o menos 5 días, ¿no? Puede empezar a aparecer algunas lesiones, que principalmente aparecen en la cara, luego se distribuyen al tronco, ¿no? Y a otras partes del cuerpo también. Otro virus que pone en alerta a nuestro país a estar vigilantes ante cualquier síntoma. ¡Gracias!